Mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 8.40 minutos, José La Luz Buenos días a todo el pueblo dominicano Vamos a agradecer al proyecto Nueva Democracia que nos invita a una caminata, homenaje el próximo viernes a las 6.30 de la tarde va a partir de la fortaleza Osama y va a recorrer el conde hasta finalizar en el edificio Copelo, el simbólico el famoso edificio Copelo que el gobierno tiene que rescatar eso igual que el fusil de Camaño que lo tiene Soto Jiménez en su casa guardándolo, dice Julio, para que no se lo roben dice Julio que lo está guardando para que no se lo roben tienen que entregarlo al museo ya tienen que entregarlo al museo que se va a hacer entonces ahí precisamente estuvo instalado el comando central del presidente Francisco Camaño y su gobierno en armas saludamos esta iniciativa vamos a tratar de estar presentes ahí gracias al movimiento Nueva Democracia y gracias también al profesor sociólogo y político Alejandro Abreu por compartir con nosotros anoche en el círculo de liderazgo vinieron jóvenes desde San Juan de la Maguana un teórico Alejandro Abreu, buenísimo desde San Cristóbal, desde la zona oriental desde todos los lados gracias por la gran experiencia que nos brindó el profesor Abreu anoche si, tiene mucho que darle muy preparado a la sociedad dominicana lo que yo no entiendo mucho es como él se metió en moda yo tampoco lo entiendo hay que captarlo para el PLD porque él era una de las figuras fundamentales de la renovación de Miguel Vargas es que el moda está en el PLD si, pero él era una de las figuras fundamentales de la renovación de Miguel Vargas estuvo muy cerca de Miguel Vargas el secretario general iba a ser él tiene muchas condiciones muy bueno entonces, tú no vas a tener stand en la Feria del Libro no vas a tener presencia quizás ya me han invitado para que lleven mi conferencia tú te has invitado a varias conferencias si, tres o cuatro pero vamos a ver vamos a ver a cuáles asistimos pero no porque qué te digo no quise poner stand quizás termine el libro en lo que queda de año para el año que viene y el año que viene exacto lo pongo ahí pero vamos a estar presentes digo, cualquier cosa tú puedes estar usando en el stand de Señales TV no, es que me ofrecieron la educación y me han ofrecido varias y vamos a ver si hacemos algo distinto el año pasado también tuvimos ahí entonces, miren señores varias cosas quiero decir lo siguiente a partir del año 2006 cuando las diferencias de Leonel y Danilo se hicieron evidentes existían desde el año 2000 yo insisto en eso se hicieron evidentes hubo una hubo un fenómeno que se empezó a dar que debe ser objeto de estudio en la República Dominicana por los expertos en materia política y fue que las diferencias de Leonel y Fernández coincidieron con las diferencias que se venían dando ya en la oposición entre Miguel e Hipólito entonces recuerdan ustedes lo que pasó en el 2008 que Miguel participó en las elecciones y que Hipólito como que no lo apoyó mucho y después lo que pasó con la convención del PRD y las elecciones del 2010 donde el PRD se quedó sin senadores todo eso coincidía en parte con la diferencia que se venían asomando en el PRD y fue acomodando la fuerza común de los dos partidos y coincidente de los dos partidos entonces la fuerza que representaba en la República Dominicana y en el PRD a Hipólito Mejía y en los medios de comunicación se fueron alineando con Danilo Medina y eso es evidente no se puede buscar se puede rastrear y la fuerza que representaba Miguel Vargas en el PRD en la sociedad y en los medios de comunicación se fueron de alguna manera alineando con Leonel Fernández por eso llama la ingeniera Pión y dice es que el gobierno está lleno de PRD no, no es eso es que esas coincidencias son reales son reales yo conozco personas yo conozco personas que en el proceso interno de los dos partidos que se estaban dando paralelos trabajaban por ejemplo para Danilo y para Hipólito al mismo tiempo en el aspecto financiero pero también yo conozco gente que lo hacía igual con Leonel y con Miguel entonces que sucede con los binchos miren cuando la campaña de Danilo inició y hasta que se terminó Danilo e Hipólito nunca se agredieron la parte agresiva de la campaña del PLD la asumió la asumieron la fuerza nacional progresista la asumió que hicieron un reportaje que se llama un documental el peligro de olvidar el peligro de olvidar muy bueno pero Danilo nunca citó ese trabajo eh Danilo no quería agredir a Hipólito porque hay coincidencia entre ellos que hay mucha gente que dicen que vienen desde el 2000 cuando cuando Danilo le liberó a Hipólito de ella una segunda vuelta ellos se llevan bien se llevan bien de hecho ya siendo presidente Danilo ha invitado a Hipólito a actividades y suerte que Merton no está aquí porque hubiese dicho otras cosas pero eso pasa con Miguel Vargas y Leonel que firmaron el pacto de las corbatas azules aunque Miguel dijo que se lo ofreció a Danilo y Danilo no quiso pero Miguel pero Leonel si quiso y hay y hay más coincidencia entre Miguel y Leonel que entre Miguel y Danilo y hay y hay más coincidencia entre Hipólito y Danilo que entre Danilo y Miguel entonces esa fuerza del PRD y del PLD se han ido acomodando y puede ser que eso termine en dos corrientes políticas no de pensamiento porque ahí no hay nada de eso política de coyuntura coyuntural porque no hay orientación de nada esto es una búsqueda del poder por el poder sin sentido sin propósito como dice como se llama Dick Warren el liderazgo sin propósito con propósito entonces noten eso y pónganse a observarlo para que ustedes vean una vida con propósito para que ustedes vean estas coincidencias entre los leonelistas y los Miguelistas entre los danilistas y los hipolitistas y la fuerza nacional progresista obviamente se siente más cómoda con el grupo de leonel fernández no se siente cómodo con el enfoque de danilo sobre ciertos temas yo creo que lo de la que lo del referéndum es una excusa era un bajadero era una un argumento para alejarse definitivamente de ahí una justificación porque aquí nadie puede decir que los binchos están en política por cargo ni por cheque ni por nada de eso tiene mucho valor ideológico conservador su discurso y donde ese discurso conservador encuentre ellos se van a sentir más cómodos y leonel se ha declarado vinchista señor en acto público se ha declarado vinchista que es lo que más se parece a Balaguer en el en la realidad política dominicana leonel por eso los binchos se sienten más cómodos ahí esa es una realidad yo no creo que ellos se vayan del P yo no creo que ellos se vayan del P de la alianza ellos lo que se van a ir es del gobierno porque no se sienten cómodos en el gobierno quizá no tienen los niveles de influencia quizá se sintieron ofendidos porque Danilo no reaccionó cuando los muchachos de Rodríguez Marchena lo estaban agrediendo o no sé quizá se hicieron que se les faltó el respeto que no tuvieron consideración pero hay que decir algo en favor del gobierno nunca la fuerza nacional progresista había tenido tanta participación en instituciones clave de la vida nacional tenían la dirección general de frontera tenían migración tenían el ministerio de mina y energía y tenían la comisión de ética gubernamental más cosas que tenían la asesoría en cuestión de droga no hay un viceministerio de uno de los viceministerios pero mire esos cuatro pero mire esos cuatro muy importante ética gubernamental energía y mina migración y frontera señores cuatro capítulos clave del organigrama del estado dominicano o sea danilo los distinguió pero es que ellos no se sienten cómodos ahí ellos no se sienten cómodos en ese en ese en ese cuerpo que representa danilo medina en el gobierno quizá por los vínculos con la sociedad civil que se yo porque eso habría que preguntárselo a ellos invitarlos deberíamos invitar los grupos a la fuerza nacional progresista ha incluido a vincho a todos pelegrín también renunció sí sí pelegrín renunció también renunció también y jose ricardo también era que los dos habían mantenido una posición muy coherente de ningún extremo ni el otro pero por un problema de solidaridad por otro lado líder dos cosas breves miren la primera presidente danilo medina escuche lo que yo le voy a decir no deje que ese pacto eléctrico manipule las cosas tome en consideración dígale a a césar pina que le busque el el proyecto de ley de eficiencia energética que está engavetado en la cámara de diputados y que fue aprobado en el senado de la república ayer me enteré me escribieron después del comentario que hice sobre la luz en led y el propósito de la como que se llama la cosa esa que defiende los generadores a 10 la asociación de la asociación que los agrupa a 10 a 10 y el conez quieren que nosotros paguemos a 10 el alumbrado público no se dejen manipular por esos grupos atrasados de la sociedad que quieren más dinero para comprar mayate y zapatos ferragamos no, no haga eso no permita eso que usted termina desacreditado entonces busque ese proyecto y si ese proyecto lo lo con cuarto y con lobby lo duerme en el congreso entonces hágalo por decreto mire presidente resulta que las luces fluorescente que tienen una capacidad de iluminación de 70 frente a las leyes que tienen una capacidad de iluminación de 300 presidente la luz es fluorescente que tienen una capacidad de vida de 10.000 horas frente a la luz se lee que tienen una capacidad de vida de 100.000 horas entonces la luz es fluorescente no pagan ITEBI ni pagan ARANCEL pero las LED si pagan presidente si pagan entonces cambie eso y emita un decreto para que todo el alumbrado público sea LED para que todo el alumbrado público sea LED aquí hay un grupo de técnicos que se formaron en el ITLA y que se formaron en INTEC un grupo de técnicos que están mezclando la tecnología la programación de software con la luz con el alumbrado inteligente y están generando maravillas pero no encuentran espacio en el gobierno porque con el aflorescente y con el incandescente hay un gran negocio presidente en las instancias públicas usted recuerda eso del cambio de bombilla de bajo consumo eso fue una mafia presidente entonces no permita que eso siga en un círculo vicioso y emita un decreto para que todo el alumbrado público sea LED y quítenle los incentivos a las luces incandescentes y florescentes y estimule y cree incentivos para las luces LED que ese es el futuro y nos vamos a ahorrar un 20% de generación cuando eso se pueda consolidar y cuando pase del capítulo público al capítulo privado con los incentivos y desincentivos eso se puede lograr y no no espere que el congreso lo haga porque ya eso lo sometieron en el 2013 y no prendió si no hay voluntad política eso no va a prender ahora si usted quiere lo puede hacer con un decreto y eso empieza a funcionar mañana mismo y por último yo quiero decir lo siguiente señores si esa ley de partido no resuelve lo del financiamiento olvídense de tener una sociedad transparente yo digo que la base de la corrupción pública en República Dominicana está en el sistema electoral todos los proyectos que vayan al congreso sin esclarecer de donde sacaron su fondo son proyectos que están viciados y manchados por la corrupción si la sociedad quiere un congreso que pueda legislar para el bien común tiene que liberarlo del cargo que representa en la campaña electoral el costo publicitario si cada quien va a buscar la publicidad por su lado este país se jodió el 72% en mi cálculo de una campaña se van en publicidad y con buenas intenciones eso no se financia eso se financia con malas intenciones cuando yo voy a un dueño de un medio de comunicación para que me ayude con la publicidad él no me está ayudando porque él es bueno él me está ayudando porque si me ve posibilidades de ganar para que después yo elegirle en favor de él y para él se vuelve intocable yo no estoy de acuerdo contigo déjame decirte yo lo sé que tú no estás de acuerdo conmigo pero déjame decirte por qué no estoy de acuerdo si me lo permite o sea es un argumento contrario y ya José terminó mira no no es un tema es un tema es un tema interesante es un tema es un tema interesante para debatir y ayer lo estuvimos discutiendo mira lo que pasa José cuando un empresario cuando un medio de comunicación o cuando una persona invierte en tu campaña te apoya económicamente en tu campaña no es verdad que lo está haciendo con el único interés de sacar algo para su beneficio de parte tuya porque hay empresarios por ejemplo como Pepín Corripio como José Miguel Bonetti como Juan Bicini como Antonio Espaya yo estoy mencionando este nombre oye 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 porque yo te lo menciono pero déjame permíteme por ejemplo tú vas donde Antonio Espaya te voy a mencionar Antonio también lo voy a dejar en Antonio es que nosotros trabajamos con él eso no califica ok pues no está bien pues no te pongo nombre tú vas donde un empresario que tiene un nivel de incidencia y de participación en toma de decisiones que sobrepasan el escenario al que tú estás aspirando al senado como senador como alcalde como regidor que son las grandes posiciones la gran cantidad de posiciones entonces cuando tú vas y le pides mira yo estoy apoyando yo estoy aspirando a esta posición y yo quiero que tú me apoyes y él te apoya él te apoya porque ve condiciones en ti porque ve intenciones para descentrar la sociedad para mejorar la calidad del escenario político porque él no necesita de un regidor de un alcalde de un diputado de un senador para acceder a espacios de poder que lo garantiza directamente con el presidente de la república o con los ministros eso no es así eso es cerrado tú parte del criterio de que a nadie le interesa el progreso ni la mejoría de la sociedad no a nadie todavía aquí no hay condiciones para eso eso no es verdad porque Lionel porque Lionel Daniel Polito y Miguel no le interesa a nadie yo te voy a dar un testimonio tú te crees que las personas que han aportado a mí en mi campaña me han llamado para pedirme un pan pero déjame decirte lo siguiente yo soy empresario tengo mi negocio en la república dominicana yo tengo mi negocio en la república dominicana yo vivo de la paz y yo vivo del progreso de la república dominicana porque de eso eso me sustenta entonces gente que para mí representa la posibilidad de mejorar la política de una serie de cosas si yo tengo la posibilidad de ayudarlo yo lo ayudo yo lo ayudo porque al ayudar a esa gente yo estoy continuando garantizando la paz en progreso tú coges una gente y dices mira y de que el Morrison para ponerte un ejemplo o Hugo Vera bueno yo le voy a facilitar que por ejemplo que tú le vas a facilitar no 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 es un ejemplo es un ejemplo también pero vamos a poner el ejemplo si él tiene una imprenta imprimir libros tú dices yo a ese millón yo le voy a dar una valla vale la pena que gente como esa llegue al Congreso tú crees que él está esperando algo o no porque hay gente que le interesa también que el país progrese hay gente que lo que quiere es cuarto hay gente mezquina comentar las cosas es que yo no me opongo hay gente que apuesta al país y como apuesta al país está bien pero tú me vas a dar una valla a mí pero dile al impuesto interno que tú me la dices es que yo no me opongo a las contribuciones no pero es que Julio Julio lo dice porque en su registro contable no eso no es verdad escúchenme yo no me opongo a las contribuciones ¿a qué que tú te opones? yo me opongo a las cosas primero que sean transparentes las contribuciones que sean transparentes que Julio diga le di una valla claro tú me diste una valla dime que tú me diste una valla díselo al Estado para que el Estado sepa cuál es el vínculo entre tú y yo ahora no me des 5 millones por detrás el Estado lo sabe porque yo no lo voy a poder gastar ahora el Estado lo sabe lo que no sabe es que te lo doy a ti pero yo te he obligado hermano yo te he obligado a decirle al Estado que lo gasté porque si yo yo te doy una valla de mi empresa yo te he obligado a justificar ese gasto escúchame tú tienes escúchame en estos momentos lo que tú estás pidiendo no existe pero no es que el gasto el gasto sí se justifica pero oye lo que yo digo si no lo justifica no pierde el gasto el empresario X porque Vector está mencionado el nombre yo no quiero mencionar el empresario X la mayoría de los empresarios tiene 40 vallas en el distrito se la da 3 candidatos no él tiene su campaña de su producto y su servicio entonces él dice bueno tumbo 5 de esas y se la doy un candidato y se la doy a estos 5 que están aquí yo creo en ellos entonces eso no es transparente porque es lo que le está presentando al Estado son las vallas que él tiene para su producto pero eso no es así él se la está dando a los políticos entonces lo que yo quiero decir es tú me vas a dar una valla ve impuesto interno y di que tú me diste una valla pero además yo te tengo que firmar un recibo aceptando la valla y recibiéndola ¿sabes para qué? para que la declaración de él coincida con la mía toda esa cosa fortalece la institucionalidad punto número 2 pero no es que todo el que da lo que el criterio no porque todo lo que tú estás planteando son aportes y fortalece pero tú no puedes tú no puedes decir que todo el que da el que invierte no generalizar está un cambio no generalizo el que te da una señores a mí me mandaron 100 pesos con Helen Helen está aquí 100 pesos de Santiago en un sobre con una carta yo creo en ti papá y esa persona que está esperando te va a facturar un millón a 100 o un millón o un millón se puede te lo puede dar el que te da escúchame ese te dio lo que puede el otro te puede un millón el empresario porque yo no digo que una persona viuda que heredó de 30 mil millones el empresario que te da cantidades sustanciales de dinero te está viendo con un propósito incluso así es que piense el capitalismo eso no es bueno ni es malo eso es así por eso hay que el problema de la política dominicana vamos a legalizarlo sea mucho poco el problema de la política dominicana del dinero de la política dominicana no es lo empresario que está el empresario da HL el empresario empresario da HL y lo justifica el empresario empresario da HL cuál es mi otra preocupación de esa ley el problema de la política el problema de los cuartos de la política el problema problemático no es que te da un empresario inclusive, permíteme agregarle algo el que se mete en política el que se mete en política tiene que saber que la política está concebida con distintas áreas en las que tú tienes que cubrir un desempeño y una de esas áreas es la capacidad de recaudación si tú como candidato es que tú estás Victoria, es que tú estás hablando del modelo gringo y eso no está muy gringo yo lo que te pido es que seas tolerante y yo escuché tu exposición escucha tú mi argumento tú y Julio no me dejan hablar no, no, tú terminaste ¡Cami fuera!